El bonito huerto tiene es flor de la tía Si la mamá me quedaba regando Un besito y un abrazo cada cuándo Te he sufrido con tu grato corazón De tu camisa me darás una rosita Que se llame de color de amapolita Me decía en la vida a mí estoy solita Estoy solita pero llena de ilusión Un besito y un abrazo cada cuándo Te he sufrido con tu grato corazón De tu camisa me darás una rosita Que se llame de color de amapolita Me decía en la vida a mí estoy solita Estoy solita pero llena de ilusión Sentado frente a un piño davideño Había el regalo que tú me habías mandado Con la ilusión que produce estas cosas Y con tristeza que te habías equivocado En el nombre de tu amante favorito Claro, claro, pero sobre el probado No me acordás que hace tiempo que era novante Y que regaló en el gran aniversario Y aunque más en la vida entre tus labios, punto es de pino que a veces quiere extrañarlo. Ay, te permito tu regalo equivocado, solo su nombre de paquete lo he borrado. Cuando las cosas de mi viejo hayan sonado, ya me abrigo con mi pera, y de mirarte. Y esas escenas que me dabas entre besos, ya no las quiero, se las guardas a su amante. Y esas escenas que me dabas entre besos, ya no las quiero. Y esas escenas que me dabas entre besos, ya no las quiero, se las guardas a su amante. Y esas escenas que me dabas entre besos, ya no las quiero, se las guardas a su amante. Y esas escenas que me dabas entre besos, ya no las quiero. Y esas escenas que me dabas entre besos, ya no las quiero. Y esas escenas que me dabas entre besos, ya no las quiero, se las guardas a su amante. Y esas escenas que me dabas entre besos, ya no las quiero, se las guardas a su amante. Y esas escenas que me dabas entre besos, ya no las quiero. Y esas escenas que me dabas entre besos, ya no las quiero. Y esas escenas que me dabas entre besos, ya no las quiero. Y esas escenas que me dabas entre besos, ya no las quiero. Y esas escenas que me dabas entre besos, ya no las quiero. Y esas escenas que me dabas entre besos, ya no las quiero. Y esas escenas que me dabas entre besos, ya no las quiero. Goza, goza, por favor Ella se ve bien y loca cuando toca la bata Ella se enborota todo y no sabe qué ser Se quita el sombrero, se alborota el pelo Muele la cadera y los pies Se quita el sombrero, se alborota el pelo Muele la cadera y los pies Mírela, mírela, cómo lo mueve Mírela, mírela, cómo le gusta Mírela, mírela, cómo le canta Mírela, mírela Bailando un palo Mírela, 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 mírela Mírela, 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 mírela Mírela, mírela Vengirla, mañana, móvil Continuamos con la música Más que me salve por tu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!